Que rollo que andamos, de nueva cuenta desde Culiacán, Sinaloa, su amigo Jorge Chátam Ahora con Tololoche, vamos a enviar esta canción que ya por nombre de Los Puritos Huesos, compadre, vámonos No perdonas mi amor, por decirte la verdad, a quemar ropa Pero ya me cansé de esperarme a que dejes esa idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casada Pero eso no me impide sentir celos y rabia Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad, para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor, todo me venga en gana En la sala, o en la ducha, o en lo ancho de mi cama Y gastarnos mil noches, en caricias y besos No importa que me dejes, en los puritos huesos Y no hay lío que me dejes a los puritos huesos, chiquitita Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad, para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor, todo me venga en gana En la sala, o en la ducha, o en lo ancho de mi cama Y gastarnos mil noches, en caricias y besos No importa que me dejes, en los puritos huesos Y gastarnos mil noches, en caricias y besos No importa que me dejes, en los puritos huesos Sale pues, ahí quedó los puritos huesos Y gastarnos mil noches, en caricias y besos Gracias.